Yo los saludo acá precisamente desde el barrio Cedritos en la localidad de Usaquén, donde ocurrió este nuevo hecho de homicidio. El edificio que ustedes ven a mis espaldas fue donde ocurrió todo. La víctima es de nacionalidad venezolana y se encontraba entregando un pedido y fue justo en ese momento cuando dos hombres en motocicleta lo abordan y uno de ellos le propina dos puñaladas, uno en el cuello y una en la espalda. Un hecho que se suma a las preocupantes cifras de homicidios en Bogotá. En lo corrido del año se han registrado 619 casos. Consternados se encuentran los habitantes del barrio Cedritos en el norte de Bogotá tras el homicidio de un domiciliario. Yo cuando salió el señor ya estaba muerto. Él llegó con un domicilio y alcanzó a anunciarse y de ahí parece que llegó alguien, una persona y lo apuñaló por el cuello. Según las versiones de la comunidad, el agresor se movilizaba en una motocicleta y sin mediar palabras le propinó dos heridas en el cuello y una en la espalda. Los venezolanos, porque era venezolano, alguien le preguntó que si lo conocía, que si era familia y dijo que todos eran familia porque han venido 15 a trabajar acá a Bogotá. El presunto asesino luego de cometer el crimen huyó en la motocicleta con otra persona que lo estaba esperando. Venía a entregar algo acá y de la nada llegó un tipo por detrás y lo apuñaló y como que forcejearon acá. Y él de un momento a otro cayó, el tipo salió corriendo hacia allá. La víctima murió al instante debido a la gravedad de las heridas. Ya es muy, muy preocupante que maten a alguien entrando a un edificio, a un conjunto. Pues sabemos que esto está complicado en todas partes, pero ya que estén matando la gente como tal, es más preocupante aún. El homicidio en Bogotá es otro de los delitos de alto impacto que ha tenido un aumento durante este año. 619 casos en total, con 52 casos más, lo cual equivale a un incremento del 9%. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita.